Yo creo que a todos los hombres les debe pasar lo mismo que cuando van a ser padres quisieran tener un niño luego le nace una niña como bendición de Dios y después la quieren tanto que hasta cambian de opinión es mi niña bonita con su carita de rosa es mi niña bonita cada día es más preciosa es mi niña bonita hecha de nardo y claver es mi niña bonita es mi niña bonita cuánto la voy a querer si un día se casa mi niña vestida de blanco armiño recordaré que soñaba con que al nacer fuera un niño por eso rezo y le pido al señor que es gran poder que el hombre que se la lleve la sepa siempre querer es mi niña bonita es mi niña bonita con su carita de rosa es mi niña bonita cada día más preciosa es mi niña bonita hecha de nardo y claver es mi niña bonita es mi niña bonita cuánto la voy a querer es mi niña bonita voy a querer mar死 así Gracias.